Hola a todos, espero que estén muy bien el día de hoy. Ya sé, estoy en otro lugar, pero quise grabar este video rapidito para ustedes. Voy a abrir la nueva caja de Birchbox y esta es la caja de febrero, se ve así. Me gustó bastante las ilustraciones que tienen, se me hizo algo adorable, entonces hay que abrirla. La primera cosa que voy a sacar es la tarjetita, como siempre, Birchbox siempre te incluye el precio del tamaño normal y también información sobre cada producto, entonces esta bastante, es algo que me gusta mucho. Tenemos cinco productos, como siempre, y con Birchbox una de las cosas que me gusta es que puedes escoger una de tus muestras, entonces estás garantizada que vas a amar algo. Y la cosa que yo escogí para este mes fue este bálsamo de la compañía Aero, que es una compañía de Birchbox, y este es el Color Enhancing Lip Balm, entonces es un bálsamo que se adapta a la temperatura de tu piel y también el pH de tu piel. Y aquí tengo un swatch, entonces a veces va a ver más fuchsia, a veces un poquito más pálido, todo depende de tu pH y también la temperatura de tu cuerpo. Entonces estos son productos que siempre traigo en mi bolsa, es algo que siempre uso. Me encanta más como para el verano o cuando no quiero estar batallando con un labial o algo que tengo que estar como retocando mucho. Este producto cuesta 14 dólares y es tamaño normal, no es tamaño muestra. Entonces eso me gustó bastante, se me hace algo muy muy práctico y perfecto cuando solamente estás maquillando muy como minimalista, así bien poquito. O sea, genial ese producto. Otra cosa que me gustó mucho de la caja de Birchbox es este perfume de la compañía The Sun, creo. Es un perfume hecho a mano en cantidades muy muy pequeñas y este es en el olor que se llama invierno, winter. Y huele como a pinos, no sé, cuando lo abrí y lo olí por primera vez como que me recordó de una cabaña. Como en Big Bear, en una parte donde nieva mucho, entonces huele, huele invierno. Esto huele invierno, huele como a pinos, como a, no sé, me encantó el olor y me gusta más saber que es algo hecho a mano y en cantidades muy pequeñas, entonces es un olor muy único. Después también tenemos aquí una mascarilla de Melon and Goats, creo que se llama. Este es el Clarifying Clay Mask, que es una mascarilla con barro. Entonces, esos me encantan, me encantan las mascarillas porque yo como tengo piel grasa, entonces el barro sirve bastante bien para quitar todo, como toda la tierra, todo el aceite, todo eso. Entonces, esta me va a salir bastante buena. Estoy muy emocionada sobre esta, esta mascarilla. Y lo que nos queda son productos que, eh, no estoy muy emocionada. Voy a empezar con el que menos me gustó y es un spray para quitar los nudos como el mes pasado. Birchbox, ¿por qué? Este es de la compañía Parler by Jeff Chastain y es el Detangling Leave-In Conditioner. No uso este tipo de Leave-In Conditioner, me gustan más las cremas y me gusta algo para que se vean los rizos poquito más definidos, entonces esto no lo voy a usar, solamente se lo voy a dar a alguien. Y esto más o menos es algo útil, pero no algo como que, wow, que suave. Este es solamente un jabón líquido para bañarte, huele a coco, huele a mango, huele a vanilla. Y es de la compañía Not Soap Radio, que ya me ha llegado en Ipsy. ¿Qué puedo decir? Es jabón. Es jabón para bañarse, entonces eso fue todo. No me gustó todo lo de la caja, pero es igual como en Ipsy. Estos productos, eh, están más o menos. Pero lo que sí me gustó, me gustó bastante. El perfume huele muy, muy rico. Esta mascarilla siento que me va a gustar y el tamaño está bastante, bastante bien para hacer muestra. Y este es tamaño normal, algo que yo pedí, entonces estoy tan emocionada para meterlo en mi bolsa y empezar a usar. Y yo personalmente uso mucho esos bálsamos que se cambian de color porque es algo muy práctico y algo perfecto para alguien que es un poquito minimalista como yo, entonces eso me gustó bastante. Si le daría una calificación a esta caja, le daría como una B más, como un 80%, no, sería 80, no, 87%. No estaba tan mala, pero tampoco tan buena esta caja, pero este producto, estoy bien emocionada. Si les llega una caja de Birchbox, una bolsa de Ipsy, lo que sea, déjenme saber abajo en los comentarios. Ahorita acaba de regresar de un desayuno con blogueras de Neiman Marcus, entonces voy a hacer un vlog en inglés y también voy a subir entradas en inglés y en español sobre las tendencias y todo eso, entonces espero tener eso muy pronto. Ahí veremos, pero sí, es todo lo que les tengo que contar. Ya menos se me va la luz, perdón por la luz, pero quise grabar esto rapidito. Espero que disfrutaran del video y las veré muy pronto en mi siguiente video. Si eres nueva, toma el tiempo para suscribirte picándole acá arriba y las veré en el siguiente video. Bye! Yo creo que me volví un poquito loca con los aviales líquidos. Estos son todos los que compré, como pueden ver. Pero por un dólar dije, ok, hay que ser, no es para mi canal.